Bienvenidos a Proba al Futuro Radio, aquí en El Provincial. Estamos iniciando este programa especial que vamos a compartir con todos ustedes. Será distinto y será justamente especial porque hace algunas horas falleció nuestro querido amigo Rafael Albornoz, Secretario de Turismo del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, del cual este programa justamente refleja el trabajo que se desarrolla desde este gremio, desde este centro de patrones. Y porque el querido Rafa Albornoz es un amigo, sigue siendo un amigo de todos nosotros, hoy queremos dedicar el programa a él. Y la forma en que lo vamos a hacer, lo pensamos con Ricardo Ferralaz, nuestro productor general, era escuchándolo, poniendo fragmentos de algunas entrevistas que hemos hecho a lo largo de este último tiempo con él. Y que nos hablaba de turismo, al menos en las entrevistas, y fuera de las entrevistas nos hablaba de la vida, una persona muy alegre, muy divertida, muy optimista, que fue un maestro para muchos jóvenes que hoy ya no lo son tanto y seguramente son personas dedicadas de lleno y con mucho profesionalismo a la tarea o a la labor sobre los barcos, en los puertos, la actividad marítimo fluvial en general, y de la cual el Rafa sin duda fue un maestro de todos ellos. Por eso, en la tristeza que nos acompaña, queremos rescatar su voz, queremos rescatar sus palabras. La última oportunidad que tuvimos de dialogar con él fue el 1 de noviembre del año pasado. Parte del equipo de Pro al Futuro Radio se trasladó hasta las oficinas del Centro de Patrones Fluviales, allí en la avenida Montes de Oca, en el barrio de Abarracas. Nos recibió en su oficina, con los cuidados pertinentes de este COVID, era una de las primeras veces que el Rafa salía a tomar contacto de vuelta con la realidad, con esa realidad que nos permitía encontrarnos en una oficina como la de él, ese ventanal que daba la avenida Montes de Oca y que tenía una visión muy amplia de parte de la ciudad. Y desde allí hablamos del turismo, porque era su metier en este último tiempo, él era secretario de Turismo del Centro de Patrones. Les decía, fue el 1 de noviembre, era cuando el año pasado ya se avizoraba de alguna manera la posibilidad de que el turismo empezaba a abrirse con vistas al verano, no estaba todavía muy claro todo, había allí algunas inquietudes o varias inquietudes, pero con él, y de eso se trata la primera parte de nuestro programa, hablamos de lo que fue la pandemia para el turismo y lo que él venía trabajando junto con otros gremios y junto con todo su equipo de turismo del Centro de Patrones con vistas a una temporada que iba a ser distinta y que de hecho lo fue, pero así lo analizaba nuestro querido Rafa Albornoz, a quien por supuesto le dedicamos este programa, como así también saludamos a todos sus familiares, a sus hijos y a los amigos y hermanos que ha dejado a lo largo de su vida en el Centro de Patrones Fluviales y en cada uno de los lugares donde el Rafa estuvo trabajando y donde por supuesto dejó su alegría y su buen humor permanentemente. Rafael Albornoz, hablando del turismo y la pandemia. A partir de marzo de este año que comenzó la pandemia, los gremios, nosotros estamos en una rueda sindical de turismo social, que somos 30-35 gremios, estamos trabajando en conjunto y a partir de ahí lamentablemente ya esto tuvo un viso de caída por el tema del turismo, que no hay turismo. Ahora, esto depende todo de la pandemia, del virus que hoy está aquí, mañana está en otro lado. Hay un montón de proyectos que nosotros tenemos. Por el momento estamos trabajando, estamos haciendo conferencias virtuales con las provincias, hace poquito firmamos con la Cámara de Turismo de Libera, de Corrientes, con la rueda sindical, donde en todo sentido nos hacen un descuento del 10%. Eso es para los afiliados. Estamos trabajando también hoy, el otro día tuvimos una charla virtual con el turismo de Catamarca, que hoy a las 16 horas también vamos a terminar de hacerlo. Estamos trabajando con hoteles, con Mendoza, estamos trabajando con Salta, pero todo depende de la pandemia. Ahora, el gobierno nacional sacó una ley de turismo nacional, pero si esto es para, o el beneficio, es para las grandes agencias y grandes proveedores, donde el turismo sindical social quedó de lado. Pero hay una partecita que nos beneficia el turismo nacional, nacional, sindical, que con el aporte del 50% que hace el gobierno a aquellos que paran en hoteles, esas cosas. Con una boleta después entran en una página y pueden recuperar el 50%. Y tenemos nuestros hoteles que ahora tenemos un hotel en Tanti, en Córdoba, que a partir del primero de diciembre se abre el turismo, pero para el tema regional. Y recién al primero de enero del 2021 va a ser para todo a nivel nacional. Y así va a ser con el hotel de Mar del Plata, salvo que haya otra disposición. Nuestro hotel acá de Rivera Sur, en Paseo Colón, está trabajando, pero con pasajeros esenciales, aquellos que vienen por el médico, por algún tema en especial, pero no es turismo. Ahora, esperemos que se abra el turismo en la costa, con el protocolo, cada uno van a poner su protocolo para ir a Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, toda la costa, estamos charlando con los intendentes, y hasta ahora todo depende que el virus se vaya un poco, afloje un poco. Pero turismo va a haber, turismo va a haber, y esto va a ser, ya te digo, a partir del primero de enero del 2021. Sí, justamente con protocolo, por supuesto. Lo que no va a haber, estoy seguro, estamos averiguando, son campings. Porque los campings con las piletas son chicas, y el amontonamiento de gente, ahí puede producir el tema del contagio. Pero después, estamos trabajando bien, estamos trabajando con Colón, ahí también tuvimos una charla virtual, hoy hay una charla también a las 16 horas con el tema de Pinamar, con respecto de Colón. Así que hasta ahí estamos trabajando así. El gusto de saludarlos aquí en el provincial, desde la ciudad de San Pedro, de una ciudad a la que llegamos, y que naturalmente vinculada con el río Paraná, vinculada con la tarea fluvial que tiene la provincia de Buenos Aires y que tiene la Argentina, por eso también saludamos a Rafael Albornoz, que es el secretario de Turismo y Recreación del Centro de Patrones Fluviales, que nos está acompañando, y que se ha venido desde Buenos Aires, justamente hasta acá, para charlar un poquito, y para conocer un poquito, justamente, todo este trabajo que se está haciendo. Rafael, bienvenido, y gracias por acompañarnos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo va? Hola, San Pedro, Marcelo Mulchi, mucho gusto. Bueno, acá en San Pedro, nuevamente, visitando Tarnosa Ciudad, en la cual, yo como secretario de Turismo, tengo algo que ver con un convenio que hemos firmado hace muy poquito, con respecto al turismo. Este es un lugar apropiado, muy lindo, es un lugar que todavía no tiene su trascendencia que debe tener, por supuesto que ahora, con la compañía de ustedes, Radio Provincia, esto que está en todo el país, vamos a darle un amplio informe de ver qué tenemos, qué bondades nos ofrece San Pedro al turista que venga de todos lados, inclusive del exterior. Este es, como digo antes, un lugar hermoso, es muy lindo, nuestros afiliados van a venir a visitar, les gusta este lugar, es un lugar muy lindo, tiene río, tiene pesca, tiene una variedad de cosas para visitar. En realidad, yo estoy muy contento, y acompañándonos a ustedes, en este momento, para ver a esta gente, dar una mano a San Pedro Turismo. Bueno, vamos a cerrar un poco esta charla que estamos haciendo, porque en ese marco, Rafael, de lo que venimos hablando, el turismo social, un poco representando usted a lo que tiene que ver con los sindicatos, con los gremios, también está creciendo, y también está dando la posibilidad a los trabajadores en general, incluso a los jubilados, de poder seguir disfrutando de estas cuestiones. ¿Cómo se trabaja en esto? y definamos qué es el turismo social, para aquellos que nos están escuchando, Rafael. Bueno, lo podemos definir de esta manera. El turismo social es un turismo que nace de los gremios, no es un turismo comercial, que es totalmente diferente. El turismo social se asocia con los afiliados de cada gremio. Nosotros, como sindicato, y a cargo mío, que tengo la suerte de ser el secretario que tuvimos en las acciones sociales, tenemos una gama de convenios, estamos trabajando en el área fluvial, en el litoral fluvial, desde Formosa hasta Buenos Aires, pasando por Corrientes, por Posada, por Santa Fe, por Entre Ríos, y después tenemos la área marítima, que es de Buenos Aires hasta Ushuaía. Tenemos lugares en todos lados, convenios. Pero el turismo no es un lujo, no es un privilegio, es una necesidad que tiene el trabajador junto con su grupo familiar para que pueda vacacionar. Y también, como decías hoy, que el turismo ya es de un mes por ahí, 15 días. Tenemos San Pedro, que es, la verdad, que yo estoy asombrado por la belleza que tiene. ¿Por qué no fuese San Pedro? Está cerca de Buenos Aires. ¿Qué queremos venir un viernes? Sí, podemos venir un viernes y podemos venir el domingo a la noche. Uno descansa, descansa la mente, descansa su cuerpo. Así que, yo, como secretario de turismo, estoy con estos temas para brindarle a mis asociados qué es lo que este turismo es social para ellos y sus grupos familiares. Así era el Rafa, optimista. Así era Rafael Albornoz. Un hombre con códigos de trabajo. Un hombre que lo hemos conocido como hace algunos minutos lo escuchamos en un viaje en San Pedro. Hemos compartido muchos autos, muchos viajes, muchas charlas, muchas mesas, muchas sobremesas, muchas anécdotas. Y con Ricardo Ferradás, nuestro productor general, así lo queremos recordar. Así queremos compartir su voz y queremos compartir sus pensamientos. Otro fragmento, otra charla que tuvimos con Rafael fue esta que vamos a presentar ahora. Él, de alguna manera, resume su pensamiento sobre el turismo y la importancia que tiene, digamos, su labor en el turismo para con los afiliados. Me cuesta hablar de pasado con Rafael. Lo importante que era para un afiliado tener un tiempo de vacaciones. Y él trabajaba para eso. Y aquí lo escuchamos. Bueno, como te dije, Marcelo, yo tengo encifrada muy buena esperanza, anhelo, porque el turismo nuestro social, nuestro gremio, es muy bueno. Nosotros, hasta el momento, veníamos trabajando muy bien. Estábamos dando servicio más a otros gremios que a nuestros propios afiliados. con eso yo estaba trabajando muy bien. Pero bueno, como te dije antes, tengo la esperanza que esto vuelva a renacer. Es muy bueno que tengamos una Secretaría del Turismo. Esto le hace muy bien al gremio, al afiliado, le hace muy bien a la familia, porque una vez por año posiblemente tengan para poder recrearse, ir a un lugar o otro. Y esto es cosa para la familia, esto es muy bueno. Muy bueno, lo vuelvo a repetir, espero, con esperanza, de que esto se vuelva a revertir. En el final de nuestro espacio, en este programa dedicado a Rafael Albornoz, y reiterando el saludo, el abrazo a toda su familia y a todos los compañeros del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo de la Argentina, queremos cerrar nuestro encuentro con justamente un texto que publicó en sus distintas redes el Centro de Patrones y que resume de punta a punta quién era Rafael Albornoz para todos. hoy nos duele el corazón a todos. No hay una sola persona que lo haya conocido que hoy no sienta que perdió un amigo, un compañero, un familiar. Es que todo eso era él para nosotros, un amigo para todos y un papá para tantos otros que alguna vez tuvieron el placer de recibir uno de sus consejos de vida. Su único objetivo fue siempre brindar ayuda a quien lo necesitara. Te conociera o no, ahí estaba el Rafa para tenderte una mano. No damos más de dolor. Para la familia del Centro de Patrones esta pérdida es tan inesperada como inmensa porque para nosotros el Rafa era eterno.